Reque Besas falsas al vivir Y cuando miro siempre hacia el cielo Tienes mi corazón como gran puñal Mi rostro marcado Señal de una herida, señal de una herida Mi rostro marcado Señal de una herida, señal de una herida En fin De amigos cuando me acuerdo No quedan rastros ya que seguir Y cuando creo ver algo divino La Biblia no para de sangrar Mi rostro marcado Señal de una herida, señal de una herida Mi rostro marcado Señal de una herida, señal de una herida La Rebellion de Rega La Rebellion de Rega Regrescar con mucha pasión ¿Qué tenemos que cambiar? Regrescar con mucha pasión ¿Qué tenemos que cambiar? Regrescar con mucha pasión Regrescar con mucha pasión